¡Aaah! ¡Regresamos, papu! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Bueno! En el primer episodio conseguimos la primera esfera del dragón. Bueno, fue en el segundo y en el primero, pues, fue un fake que nos mataron. Y aquí tenemos la primera esfera del dragón. Ahora, hoy, en este episodio, vamos a ir por la segunda. Hola, no vi. ¡Oh! ¡Oh, Goku! ¿Dónde rayos estaba? Pensé que si habías muerto, te quedaste luchando contra el otro. ¿Y qué pasó? Bueno, lo terminé matando, porque sabes que soy Goku. Ok, pues, ¿y ahora? ¿Y eso qué ha regresado? Aquí tengo la fera del dragón. Está sano y salvo. Bueno, la acabo de guardar en el cofre. ¿Vamos por la segunda? Sí, vamos a ir por la segunda. Pero antes que nada necesito una ayuda tuya. Necesito que me ayudes a salvar mi casa, ya que los androides han invadido y quieren, quieren quitarme mi casa. ¡Oh, no! ¡Maldición! Eso es injusto. He pasado por muchas veces. Eso cuando se quieren adueñar mi casa, los animales y cosas extrañas. Pues, eso es injusto cuando tú has creado algo con tus propias manos. Así que mejor te ayudo. Estoy listo. Vale, perfecto. Necesitaría que entonces me acompañe. Vamos a vencer a esos androides. Y así le sacamos información para la segunda... Para la ter... Sí, la segunda esfera del dragón. ¡Ah, genial! Pues, mira, así matamos dos pájaros de un tiro. Perfectamente. Bueno, entonces empecemos. Pero antes necesito que me des una rica manzanita de esa de Super Saiyan. ¡Ok! No te preocupes. Aquí tengo bastante, güey. Toma, 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 güey. Espera, espera. A ver, 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 a ver... Ahí tienes, güey. Qué rico. Vale, pues, entonces seguimos. ¡Vale, por dónde es, güey! Derecho, sigue, sigue. Ok, vamos, vamos, güey. ¿Cuándo me vas a enseñar a volar? Es que todavía tengo el kit Super Mega Contraépicamente de Saiyan, pero todavía no sé volar. Pronto te enseñaré. Así que no te preocupes, amigo. Vale, genial. Es hora de recuperar la casa de Son Goku. Sí, Son Goku. ¡Vamos allá, güey! ¡Oh, no! Este fue el anterior territorio de batalla, güey. Pero gracias al cielo sobrevivimos para contarlo. Bueno, yo ya he perdido mucha vida. Pero vente, güey. ¿Es por aquí? Sí, a la derecha, por favor. Vale, genial. Vamos allá, güey. ¿Estás seguro que es por aquí, güey? Sí, sí es por ahí. No te preocupes. Así que ya lo vamos a conseguir. Mira, allá está en mi casa. Vale, genial. Pues entonces, nada nos va a detener. Yo a todos eso lo... ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! What the fuck? ¿Y si esa es tu casa? No me digas que sí, porque es muy, muy épica. Muy, muy épico. Es igual a ti. No sé por qué. ¿Será porque la hiciste tú? ¿O porque es Son Goku? Bueno, a ver, relájate. No sé qué diablos te está pasando. Pero a ver. Esa casa la construí yo a semejanza hacia mí. O sea, es igual a mí. Y necesito recuperarla. Porque creo que los androides ya están dentro de ella. Vale, pues genial. Entonces, vámonos allá. Pero espera un momento. A ver, ¿qué? ¿Qué? Dime. No puedes usar ningún poder dentro de la casa. Si no, me la vas a destruir. Necesito que utilices la espada que te di. Vale, genial. ¡Esta! Genial. No pasa nada, compañero. Y otra cosa. ¿Ves esa pala que está aquí atrás mía? ¿Esta? Ok. Pues necesito que cabes al frente donde marca la flecha para que busque bolas mágicas. Y así teletransportarlo hacia allá. Vale, genial. Pues eso es pan comido. Esto está muy raro. ¿A dónde cabo? Aquí. Más al frente. Ok. ¿Dónde indica la flecha? A ver. Creo por aquí. Ok. Aquí está. ¡Este es un enderpearl! Bueno, nosotros la llamamos bolita mágica de teletransport. Vale. Bueno, vámonos, güey. Vámonos a ver quién demonios te quiere quitar tu casa. ¿Qué tanto has luchado para construirla? Lo vamos a matar. Lo vamos a asesinar. Vamos. No, güey. Vamos a ver. Vamos a ver, güey. Tenemos que caer. Ahí. Aquí estamos. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Eres un genio, güey! Gracias. Ok. Ya estamos aquí arriba. Vamos a irnos teletransportando. ¿Más arriba? ¿O por dónde? Sí, más arriba. Por favor. Vale. Genial, genial, genial. Entonces voy a buscar una buena manera para teletransportar. No. Vale, 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 va, vale, 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 va, vale, 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 vale. Ok. Supongo yo que tengo que lanzar esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si no hay, a ver, aquí, vale, genial. Ya estamos aquí, Goku. Son Goku, son Goku. Vamos, por favor, cae allá. No te regrese. No. Uy, me había cagado, me había asustado. Uy, casi muero, güey. Oh, ya llegué, güey. Sí, 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 sí. Estoy, estoy, estoy en la cabeza de Goku. No es lo que tú... Oh, aquí está la puerta, güey, hemos llegado. Gracias al cielo. Ahora vamos a ver. Oh, aquí no hay nadie. A ver, espera, que rompo para... Ah, ya pasa. Supongo yo que debe estar oculto, no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero vamos a cocinar, güey, que tengo hambre. Aunque aquí hay agua. Ese es el retrete donde yo cago. Oh, donde tú cagas. Vale, pues. Oh, maldición, ayúdame. Oh, me sé. Espera un momento. Estamos dentro del cuerpo de tu casa, güey. Ven, güey. Necesito que vengas. ¿Dónde estás? Güey. Oh, estoy escuchando algo. ¿Ju-jú? ¡Ju-jú, dime una palabra! Aquí estoy. Oh, ahí estás, güey. Bueno, vámonos, güey. Vamos a seguir. Oh, no, maldición, creo que he conseguido. ¡Ay, Dios, me he quemado! ¡Ayúdame! Oh, este es el androide. Hay que matarlo. Hay más de ellos. Oh, no lo sé. Vamos a matarlo, a acabarlo con ellos. Utiliza la espada. Oh, sí. Muere, perro. Vas a morir, cabrón. Oh, rayos, cae. Oh, maldición. Hay otro androide aquí. Oh, rayos. Rayos. Hay que acabarlo contra ellos. Son tres. Oh, güey. Lo tienes al lado, cabrón. Oh, no. Rayos, rayos. Muere, perro. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, rayos, rayos. Oh, maldición. Hay otro. Oh, no, 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 no. ¡Hu-já-sá, gu-jú! ¡Se va a descontrolar! Oh, no. Oh, no, 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 no. Tengo que subir, tengo que subir. Muere, perro. Muere, 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 muere. ¡Oh, ju, ayúdame! ¡Hijo de tu madre! ¿Sabes que los tengo aquí? Es que me dio un poder que no me puedo movilizar. Oh, ellos. Ya va, yo te ayudo, güey. Espera. ¿Utilizo el pico? Sí, utiliza el pico mágico. Ya está, uno menos. Ahora vamos por... Oh, rayos. Aquí está el otro bucú. ¡Maldición! Muere, perro. Ya, pan conmigo, güey. Ahora tú quieres subir hacia el otro, ¿no? Ay, no, güey. A ver, espera. Vamos a intentar subir. Me estás destruyendo la casa, cabrón. Lo siento, pero es la única manera. Oh, estás bien, güey. ¿Estás bien? Vamos a utilizar la perla... Enderman. Aquí estamos. Ahora, ¿dónde estás, cabrón? ¡Diablo, se lo mataste, Goku! Sí, está muerto. Bueno, creo yo. Supongo yo. No lo sé. Diablo, sí. Entonces ya estamos... Estamos a salvo. Estamos ready. ¿Gokú? ¿Estás bien? ¿Gokú, dónde estás? ¡Maldición, Goku! Mi casa ha sido destruida. Tranquilo. Tranquilo, güey. Maldición, ¿a quién estás viendo? ¡Oh, rayos! ¡Está ahí! ¡Maldición! ¡Con razón! ¡Se está oscultando! ¡Mátalo, Goku! Sí, déjamelo a mí. Ya está listo. Gracias al cielo, me has ayudado. Muchas gracias. Aunque ha sido más fácil de lo que creí. Pero creo que regresarán. Creo que han escapado. Aunque nosotros, literalmente, lo vimos que lo matamos. ¡Oh, no, güey! ¡Vente! ¡Vámonos, güey! ¿Me sigues? ¿Y ahora cómo salimos? Bueno, aquí vamos a abrir un pequeño hueco para irnos. Vale, está bien. Entonces, vámonos, güey. Ya, 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 ya. No podemos ir. ¡Güey! ¡Güey! ¡Ah! ¡Maldición! ¡No tiene precipicio! ¡No sé volar! Lo que faltaba. Aquí estoy. Otra vez. Suplicándote. Perdón. He reaparecido aquí ya, güey. Dos veces que muero. Oh, no. Ya este me conoce, güey. Vamos a aprovechar que estamos aquí para averiguar qué es este mundo. Vale, que muchísima gente en los comentarios me dijeron... ¡Ese mundo qué! Diablos. ¡Diablos! ¡Hemos traspasado la nube! Oh, al parecer aquí están todos los pecadores. O bueno, más que los pecadores, están todos los que han muerto en la tierra. Muere, perro. Aquí no podemos... ¡Oh, diablos! ¡No! Bueno, me lesionó. Ahora creo que no. Al parecer todos tienen poderes aquí. Todavía se pueden matar, perro. Eso me pasa a mí por estar buscando problemas. Oh, rayos. ¿Por qué me buscan problemas? Oh, no. Estos perros sí son buscapleitos. Oh, rayos, rayos, rayos. Al parecer no saben con quién se meten, perros. Perros. Perros quejones. ¿Crees que les tengo miedo? Asquerosos. Oh, no. Bueno, ya averiguamos qué mundo es este. El mundo es el... El mundo en el que todos... Van. Una vez que muera. Oh, no. Me dieron, güey. Bueno, chicos. Voy a esperar aquí a que reaparezca. Espero que le haya encantado, que le haya gustado. Hemos recatado la casa de Goku. Goku, no lo sé, se quedó viviendo en su casa. Pero yo morí injustamente por la caída. Pero yo me pasé de retrasado. Pero bueno, discúlpenme que reapareceré de nuevo a mi tierra. Y esta vez le pediré que a Goku que me entrene otro superpoder. ¿Qué diablos estás hablando? Al parecer está sustrizando tus poderes. Ahora, para revivirme, esperará dos días. Oh, no. Maldición. Esperaré dos días ahora. Me cago en todo. Oh, no. Pues ni modo. Me toca divertirme aquí con los chicos. Venga acá, papu. Entréme. Cabrones. Aunque este mundo me encanta porque está lleno de tierra. Y con la tierra puedo hacer cosas imaginables. Puedo investigar. En el cielo hay árbol. Hemos descubierto algo. Oh, hay minerales secretos. ¡Ah! ¡Rayos, maldición!